¡Vamos a presentar al amigo que viene de Jujuy! Ciudad Perico en Jujuy. ¡Y un zapatito! ¡Fuerte le aplauso para el amigo Rubén Velázquez! ¡Bravo! ¡Oh! 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 ¡Qué parecido que somos! La tiene ahí bien, ¿no? Es bien parecida a mi hermana. ¿Ah, sí? Idéntica, idéntica. Bueno, ¿cómo andes? Ciudad Perico. ¿Cuántos habitan de Ciudad Perico? Bueno, Ciudad Perico está a 5 kilómetros sobre la ruta 34 que limita Miami con Perico. Casado acá el amigo 33, Pirulo, tres hijos. Sí, sí, tres hijos. Bueno, yo vengo, realmente estamos... ¿De qué labura, perdón? No, Perico no, Perico no se labura, hermano. No, realmente, bueno, nosotros yo vengo de Perico, estamos pasando por una situación económica bastante fiera, Marcelo. Mi casa ya parece un campanario. Mi hijo andan todo el día atrás mío. Pan, pan, pan. ¡Ay, un hambre, Marcelo! ¿Eh? ¡Ay, un hambre! El otro día... ¡Qué lindo que sos! Yo también, no, realmente, no, como te decía, yo vengo de una familia muy, pero muy numerosa, nosotros somos 25 hermanos. ¿25? Todo es distinto apellido. Porque mi mamita sabe decir, a mí me van a joder una vez, pero no dos veces. Bien, cariño. Tenía un hermano, pobrecito, un hermano, me salió, me salió medio... Medio raro. Medio, medio maricón. ¿Cómo será? ¿Cómo será de maricón? Que una vuelta se sentó en la nariz de Pinocho y decía, mentí, Pinocho, mentí, mentí. ¿De qué laburás ahí en Perico? ¿De qué trabajás, por Dios? Yo trabajo en la municipalidad de Ciudad Perico. Soy, digamos así, inspector de una feria mayorista de verduras, ¿eh? Donde pasa todo el dinerillo, ¿eh, Marcelo? El señor es inspector ahí. ¿Qué tal? El inspector de Perico, ¿eh? A ver si tiene la selga en buen estado, ¿eh? Bueno, ¿un chistecito así para presentarse? Vos sabés que en Perico nosotros estamos llenos de la ciudad turbo. Mitad turco, mitad boliviano. En serio, recién le escuchaba al Chajay que decía de la hermana. Yo tengo a mi hermana que le dicen los hermanos cuesta. Se conocen todos los pájaros de la zona. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, presentado acá el amigo, ¿eh? Mira el chistecito. Ah, mira el chistecito de presentación. Claro, yo le decía que nosotros, bueno, estamos llenos de turco. Cierta vez se encuentra un turquito con una gitanita. Y usted sabe que los turcos son duros para alargar la plata, ¿no? Sí. Se encuentra un turquito con una gitanita y le dice la gitanita al turco, oye, turquito, ¿no quiere que te adivine la suerte? Y dice, oye, ya que turquito anda, la vicio, turquito se va a hacer adivinar la suerte, baisana. ¿Verdad? Y le da la mano, ¿no? A la gitanita y le dice a la gitanita, oye, turquito, en tu mano veo mucha plata, pero mucha plata. Y el turco, ¿cuánta la ve? ¿Cuánta la ve? ¿Cuánta la ve? Mucha plata, dice, en tu mano veo mucho. Y el turco, ¿cuánta la ve? ¿Cuánta la ve? Mucha plata. Y le dice a la gitanita, mira, turquito, si me das un millón de dólares, te digo cuánto hay. Y el turco le dice, sacá de ahí, sacá de ahí. ¡Presentado el amigo Rubén Velázquez!